entonces lo tumbaron lo tumban señor con un perro que lleve a un señor a comprar un señor mayor como de 70 años usted fue el garante de la compra de ese perro y yo le hice el favor de ir con un amigo mío que vende perros por el ingenio y él me dijo que era por 15 mil pesos y de ahí ya tú sabes fuimos el dios que venía con que lo traía con el camión para atrás y ya tú sabes que salió con el perro y se le montó de carro y no apareció más con el perro pero no hay medio la raza del perro robo vale ok y donde lo conoció usted hace señor yo lo conocí en la veterinaria de los pedazos comprando algo y yo lo contraté para llamar una mata que yo esté como yo soy discapacitado y me dijo que dijo que tenía todo eso y que ya tú sabes me dijo que si yo sabía no venía pero ya yo contacte el amigo mío que tenía el teléfono de él y lo llevé a su casa y me dijo que quedamos a las nueve y media y a las diez ya estábamos allá pero por qué pasó y me dijo que llevaba el dinero y cuando estamos allá el dinero de que estaba en el camión y era mentira y cuando fuimos dijo pero no aquí a mí hay dueña el perro y no dejé esperando no tumbó una hora y lo tumbó con el perro tuve que pagar yo quince mil pesos o sea que se le pagaban a usted lo quince mil pesos 15 mil pesos tuve que hay banco porque yo tenía que ser responsable porque yo fue que lo llevé usted oye y yo era amigo mío ese muchacho yo no puedo fallar usted me entiende porque usted no lo conocía anteriormente yo lo había visto tres veces al hombre tres veces lo había visto yo hay que lo demostramos una más de mi casa y por eso fue que yo la cogí confianza por una gente mayor de 70 años no cree que puede andar haciendo cosas malas como 70 años 70 años un hombre indio moreno indio con una gorra como de guardia y me dijo que en el ingenio había un puesto de madera que era de una hermano de ella y era mentira fue un del hermano de ella y me dijo que allá lo tumban también hay después de madera un salteador oiga eso es el nombre suyo cuál es un señor modesto garcía ok muchas gracias a que lo que te lo quise mi peso sustento se que le pegaron claro yo fui a banco como tuve que ser responsable y sacar y dar entregarse al dueño y pero yo fue que lo lleve y llegar ante usted como quien dice claro que sí está bien enseñó muchas gracias sí